Quiero que imagines por un momento un pueblo blanco a lo alto de una colina, de esos que sacas de un cuento, de esos que te hace soñar. Mi nombre es Mr. Fogg y hoy estoy en Bejer de la Frontera. Este es uno de los pueblos más bonitos de España. Lo dicen los libros y también cualquiera que pasee por sus calles laberínticas, sus fachadas encaladas, sus molinos y sus patios floridos hasta arriba de azulejos, al más puro estilo Nazaret. Esta es una de las calles más famosas aquí en Bejer, la calle Corredera, donde hay un montón de bares y unas vistas increíbles. Y esta calle da acceso directamente al centro del pueblo, a la Plaza de España. La esencia y la magia de Bejer se encuentra paseando, adentrándose por sus calles, sus leyendas, su gastronomía y su entorno. Ahora mismo estoy en la Plaza de España, que data del siglo XV y viene a ser el centro de la vida del pueblo. Un sitio con muchísimo ambiente y también un sitio donde hubo durante el siglo XVI y XVII eventos taurinos. Bejer siempre me impresiona por su increíble belleza y el encanto de sus callejuelas. Este pueblo blanco de Cádiz inspira y despierta la imaginación de cualquier persona. El primer instinto cuando llegas a Bejer es dejar las maletas y salir a pasear, meterte entre las casas blancas y sus callejones estrechos y dejarte impresionar por sus magníficas vistas. Que bonitas estas calles, un labirinto total, parecen tener magia y olivos. Son olivos, ¿no? ¿No? Son olivos, un labirinto total, parecen tener magia y olivos. Y detrás está la puerta cerrada, también conocida como Puerta del Sur. ¿Y por qué tiene ese nombre? ¿Si está abierta? No lo entiendo. Pues te digo, esta puerta estuvo cerrada durante muchos siglos por su enclave en la judería y para impedir también el acceso de piratas, perveriscos. Madre mía, ¿qué vistas? Yo no me canso de los pueblos blancos. Bueno amigos, y ahora mismo estoy aquí en La Cobijada, monumento a la mujer que cubría su rostro con un manto negro y solo dejaba a la vista su ojo derecho. ¿Ojo derecho o izquierdo? No lo sé, la verdad que no lo sé. Si alguien es de Bejer, por favor, dejadme en los comentarios. Madre mía, ¿derecho o izquierdo? Esta es una parada obligatoria. El monumento en homenaje a la mujer Bejeriega. Y como puedo leer aquí, Cobijada, que descubriste tu contigo costo en áreas de la libertad. Ahora mismo estoy en La Judería, en una calle que es posiblemente una de las más bonitas aquí en Bejer de la Frontera. Aprovechando que estoy aquí, os quiero enseñar mi sitio favorito para comer, para tomar algo aquí en Bejer de la Frontera. Así que, seguidme, os voy a llevar a un sitio espectacular. Bejer de la Frontera. Esta es la taberna de La Judería, un sitio perfecto para disfrutar de un buen vino andaluz, una tapa o subir a su restaurante con vistas a Bejer y enamorarte aún más. Bueno, ¿y qué es lo que está faltando en este vídeo? El momento, cerveza. Así que, ¡salud! ¡Qué bueno! Bueno amigos, y ahora estoy aquí con el propietario de La Judería, en Bejer de la Frontera. Y como me conocéis, yo no pierdo la oportunidad de preguntar, de hacer unas preguntas de saber más sobre este local que me encanta. Así que, la primera pregunta para Mario es... Yo he venido aquí un montón de veces y la comida siempre me sorprende. La comida tiene calidad, tiene sabor. ¿Cuál es tu secreto? Mario, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Pues, el secreto de La Judería realmente se trata de una mezcla de una ubicación extraordinaria, una cocina de mercado, vino de bodegas principalmente de producciones pequeñas y, bueno, pues intentamos dar una atención extraordinaria al público porque creo que lo importante hoy en día es que te atiendan bien. Me encanta, me encanta, Mario. Otra cosa que os quiero decir a todos los que estáis viendo este vídeo es que aquí en La Judería vais a encontrar vinos exclusivamente de Andalucía y eso es un puntazo. Mario, cuéntame el por qué. ¿Por qué tenéis solo vinos andaluces? Que me parece estupendo, ¿eh? ¿Por qué vinos andaluces? Pues, realmente, lo que más sentido tiene es tomar los vinos de la tierra. Entonces, pues, cuando vienes aquí, lo suyo es conocer los vinos de aquí y debería ser lo habitual, no lo excepcional. Lo excepcional debería ser tomar vino de otro sitio. Lo importante es beber vino. Y ya para terminar, otra cosa que os quiero comentar es que aquí no venís solo para comer o para cenar con unas vistas increíbles. También podéis venir para eventos o catas de vinos. Mario, cuéntame más. El tema de los eventos del vino, pues, intentamos cada vez que podemos hacer alguna cata por el simple hecho de defender nuestro patrimonio vitivinícola y que se conozcan los vinos andaluces. Bueno, y ya me han traído mi primer plato que para mí va a ser toda una sorpresa porque son croquetas de almejas al ajillo. A ver qué tal. Seguro que buenísimas. La pinta ya me gusta. Y me acaban de traer el segundo plato que tiene también una pinta buenísima. Voy a pedir a Germán que me lo explique. Explícame, ¿qué me has traído? Mira, le he traído a usted una mini hamburguesa de atún en pan bao con mayonesa de wasabi y alga guacame con unas patatas fritas de la huerta de con ellos. Qué bueno y qué buena pinta. Vamos a verlo. Venga, muy bien. Y ya lo habéis visto. Es un sitio espectacular. Unas vistas increíbles. El trato de lo mejor. Así que si estáis por Bejer, si venís a Bejer, a visitar Bejer, tenéis que probar la judería. Un sitio para no olvidar. Y ahora seguimos con la visita. Venga, vámonos. Este de aquí es el callejón de las monjas. Pero yo las monjas no la veo. Ni por asomo. Ni por asomo. Ahora mismo estoy en la iglesia del Divino Salvador. Y esta iglesia es todo un símbolo para el pueblo de Bejer. Una de las curiosidades es que esta iglesia fue construida sobre una antigua mezquita. Y esta de aquí es la puerta La Segur, también conocida como Puerta de Poniente, restaurada en el siglo XV. Es la segunda puerta interior del antiguo baluarte defensivo. Una preciosidad. Bueno, y ahora estoy buscando el castillo. Porque si hay un castillo en un pueblo, yo lo tengo que ver. Y este castillo es bastante interesante porque está en lo alto del pueblo, a 200 metros. Mira, yo no voy a ver aquí, entra. Bueno, me han invitado aquí a una casa que está en venta, ¿no? No, usted no sabe, usted no sabe, salgo yo. Mira, subo allá a la tierra. Y puedo subir aquí, muy bien. Y luego, oyes, la están restaurando para vender, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Pues voy a ver la vista, muchas gracias. Voy a ver. Sí, espero lo que quieras. Y luego, muchas gracias. Pues esta es una oportunidad única porque os decía que quería venir a ver el castillo, pero el castillo está en obras. Se está reconstruyendo el castillo y, bueno, lo están pintando, lo están reformando, ¿no? Cuidándolo. Bueno, y al lado hay una casa que está en venta y la están restaurando. Entonces me han dicho, ¿quieres pasar a ver la vista? Sube. Y yo no digo que no, así que voy a subir. Vamos a subir por aquí. Estoy en una casa de Dejer. Esta es la habitación. La vista preciosa, porque si miro por esta ventana, a ver qué vemos. El castillo. Sí, la vista es. Y ahora, ¿hay otra ventana por ahí? Sí. Vamos a mirar por la otra ventana, qué bonito. ¿Qué es eso? Me he visto África, me he visto. Madre mía, pero se ve África. No, no, no. Madre mía. Qué bonita vista. Esto que ves ahí, aquí, aquí. La vista preciosa. Preciosa. Y aquí hay otra ventana. El mar y África, aquí al fondo. Qué bonito. Pues ya sabéis, si queréis comprar una casa aquí en Bejer, esta es preciosa y tiene unas vistas increíbles. Ahí hay una terracita. La terracita y todo, qué lujo. Qué bonito. Increíbles vistas, ¿eh? Al pueblo, al pueblo, al mar. Buah, una pasada. Pues esta casa, las señoras, la están restaurando y la están vendiendo por 185.000 euros aquí en Bejer, con unas vistas increíbles. Ya me he pintado el pantalón. Me he dado con esta mesa. A ver si puedo. Bueno, no puedo tapar más. Es la moda también, ¿no? Llevar la cosa pintada. Muchas gracias. Bueno, me he parado aquí ya más tranquilamente para contaros lo que me acaba de pasar. A ver, yo estaba buscando el castillo porque nunca me puedo perder la oportunidad de ver un castillo. Así que lo encuentro y veo que está cerrado. Lo están restaurando. Y justo al lado hay una casita con unas señoras pintando la casita, restaurándola y me dicen Y digo ¡Ay, qué pena, qué penita! Y me dice ¿Quieres entrar y ver nuestra casa? ¿Qué me estás contando? Y dice Y así fue. Subí a la primera planta, a la segunda. La terraza tiene unas vistas increíbles. En una de las ventanas podemos ver hasta Marruecos. Se ve el mar, se ve Marruecos. Es increíble. Una pasada. Así que fue una oportunidad increíble y única. ¡Qué pasada, tío! Por cierto, la casita es esta de aquí. Esta. Buena. ¿El Molino por dónde es? ¿El Molino? Sí. Por esta calle aquí a la izquierda. Sí. La primera derecha que está en obra tiene que ir a la frente. Y ya tiene que subir más para arriba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí estoy cerca de Los Molinos y vamos a ver si podemos visitar Los Molinos. Me pongo la mascarilla porque no sé si hay más gente dentro y hay que tener cuidado. Estos son tiempos difíciles. Son tiempos de coronavirus. ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar? Sí. 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 Todo un acierto. venir aquí y encontrar Los Molinos. porque la visita es gratis. Puedes dejar la voluntad. Y es súper interesante entrar y ver esta preciosidad. Es como viajar en el tiempo. Bueno, amigos, aquí me despido de este pueblo con encanto. Uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, uno de los pueblos más bonitos de España. Espero que os haya gustado el vídeo y si así es, no olvidaros de dejarme un like. También suscribiros al canal y compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que puedan ver lo bonito que es Bejer, lo bonito que es Andalucía, lo bonita que es España. Bueno, me voy. Tengo que irme. Ahora quizás a la playa del Palmar, que está justo aquí al lado. Una de las mejores playas de la provincia de Cádiz. Venga, adiós.